Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya ¡Órrelo sano! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios ¡Sí! Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Danilo Montero Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y ser testigos de Él ¡Cante con nosotros! ¡Llevaremos! Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y ruedas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y su amor y su verdad Amén 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 Gracias por ver el video.